¡Oh! ¡Porque con Quinto Malo te invitamos a celebrar nuestro aniversario! ¡Ven a disfrutar de buena música, de diversión y cotorreo! ¡Cococo la que marca la diferencia en el norte de California! ¡En el norte de California, la más versátil y la reina del jalipeo! ¡Te invita este viernes 12 de agosto en el Coconucleau Night Club de Vallejo, California! ¡Coco limitado, un evento gratuito! ¡Se va a prender el cerro! ¡Dónde se presenta Nadir, la voz tapatía! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Esta imárez, Sinaloa! ¡Yo quise darte todo, todo de mi vida! ¡Realeza norteña! ¡Y ahora que me tienes! ¡Además bandados escarudos! ¡Vebol! ¡Ares! ¡Luna! ¡Y DJ! ¡Escándalo! ¡No te lo puedes perder en el mejor nightclub de Vallejo! ¡Coconut Grove! ¡Mayores de 21 años con ID! ¡Escucha nuestras programaciones para ganar entradas! ¡Ahí te esperamos! ¡En 905 Lincoln Road! ¡En Vallejo, California! ¡Coconut Lucky! ¡Se va a prender! ¡Se va a prender! Gracias.